Lo de las mujeres en minifalda me lo había platicado en el podcast pasado y me quedé con una duda. ¿Las personas que se depilan su área íntima o se rasuran, es pecado? Sí, porque es que les digo, Dios todo hace perfecto. Sí, pero si no le pasan la máquina, a lo mejor va a aparecer... ¿Conoce al payaso Globito? Sí, ayer lo vi. Oiga, el payaso Globito andaba bailando con... La rucana era rucana, me salió ruki. ¿Con quién? Con una que canta en shows infantiles, una grandota. ¿Gaby? Se me hace que sí, que se peina con unas colitas. Con dos chongos. Ah, también estuvo aquí Gaby. Eh, anduvo bailando. Le dije, mire, al lado de Globito estaba una muchacha muy guapa y todo, y mejor sacó a bailar a la grandota. Le dije, a la ruca no era ruca. Le dije, pues no, que muy hombre Globito. Saludos a Globito. Oiga, entonces le decía, pues a lo mejor hay que pasarse por ahí la máquina, las tijeras, porque si no queda muy... Bueno, yo digo que eso sería un acuerdo de entre esposos. Ah. Entre esposos, o sea, pero también rasurarse totalmente, yo creo que no. Ah, sí. O sea, porque si Dios da vello en ciertas partes del cuerpo, es por algo. O sea, es para proteger. Por ejemplo, ¿por qué tenemos pestañas? Porque nos protegen del polvo. O los vellos de la nariz. Sí, es para protegerse de imágenes y de por sí nos enfermamos. Ahora, ¿cuánto microbio no tendríamos si no tuviéramos los vellos de la nariz? O sea, usted no se quita los vellos de la axila. Porque yo no tengo necesidad, porque yo no ando sin mangas. Y de hecho, Dios prohíbe que anden sin mangas. Dios prohíbe que anden sin mangas, porque no quiere que enseñen, dice, no quiero que enseñen la axila velluda, es más ni la axila. Porque si enseñan la axila, se les ve también parte del pecho. Las mujeres que andan, que enseñen, que levantan la mano, se les ve el brasier. O sea, usted no se le pira la axila. O sea, no, pero tampoco estoy así como el hombre lobo. O sea, no, yo no, o sea, no tengo mucho vello. Pero si los tiene largos. No, no los tengo largos. Ay, ¿cómo? Yo, yo soy albina. Ay, no, lampiña. Lampiña. Yo también, mire. Yo casi no tengo vellos. No, o sea, no, no, tampoco soy tan lampiña, pero sí. O sea, pero sí, usted no se pasa el rastrillo por la axila. Yo me llegué a rasurar una vez las piernas. Y Dios prohíbe que las mujeres y los hombres se rasuren las piernas. ¿Por qué se las rasuran? Para provocar sensualidad. Espéreme, yo soy lampiño y no tengo vellos en las piernas, mire. Y no me lo rasura, sí estoy. Pues no vaya a usar short porque le van a chiflar. O sea, pero según yo, ¿es más atractivo o no tener vellos? Usted dígame. En los hombres, sí. O sea, ¿prefiere vellos? Los hombres, fíjese. Yo una vez fui a una obra de teatro muy famosa. ¿Puedo decir el nombre? Sí. La Lagunilla, mi barrio. Ah, ¿cómo no? Entonces, pues salió Maribel Guardia tan bonita con su cuerpo y sus piernas. Y luego salió un actor que ya es grande, uno de bigotillo y que no es de Televisa. ¿Quién? Pues, no sé, es un galán de telenovela ya grande. Ok. Pero él va al gimnasio y que se pone short. Unas piernas de gimnasio, pero así. Y con vello. Le dije, y todos chiflándole, le dije, ya ve. Usted llamó más la atención con su short que misma Maribel Guardia. ¿Y a usted cómo le parecieron sus piernas? Pues sí, muy provocadoras. O sea, bueno, porque yo soy mujer me llamaron más la atención. ¿Pero qué le provocó? Pues provocan lujuria. Porque, oiga, tenemos vista. Por eso tenemos que cuidar. Por eso Dios no quiere que andemos tanto en la calle. Porque en la calle, ¿qué hay? Hay puro exhibicionismo. Si vamos a salir a la calle es para un fin. Para trabajar, para comprar algo, para llevar algo. Pero si nada más vamos a andar de ojo, como dicen, ojo pispireto. Viendo aquí, viendo allá. ¿Cuántos hombres no pasan en camisa entallada? En pantalón entallado. ¿Cuántas mujeres andan como si estuvieran promocionando su ropa interior? Entonces, puro pecado y puro deseo. Porque dijo Jesús, no solo el que se mete con un casado, una casada comete adulterio. Sino el que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Pero esas mujeres son las que lo provocan también.